A través de la Secretaría General de esta Junta, una serie de recomendaciones para la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral que entendemos con unidades titanales para salvaguardar la red de transmisión de los datos que serán enviados desde cada uno de los precintos electorales a nivel nacional y en el exterior. En efecto, estamos y nos encontramos sumamente preocupados por lo que se llama la llave de imprimización de dichos casos o de dicha red. Es decir, la clave con la que se accesa la dicha red. Esta preocupación no es que dicha red puede ser o no vulnerada desde fuera o por agentes extraños, sino que entendemos que los protocolos y que los procedimientos en torno a esta seguridad no están muy bien especificados y no están muy claros. ¿Qué están proponiendo? Estamos proponiendo, en este sentido, estamos recomendando a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral que, primero, que esa llave, que esa clave de incitación de esos datos no sea manejada por una persona, sino que se divida en un mínimo de tres y que esa llave, en esas claves, sean guardadas en un sobre, lacrado y sellado, colocados en casas fuertes con doble custodia, de manera que nadie, de manera particular y de manera unipersonal, pueda tener acceso.